En Chiapas, los dinosaurios aún no se han extinto. Que los niños puedan apreciar lo que era la prehistoria con animales robotizados, conjuntamos en un lugar tan hermoso como es el Much, donde es una reserva ecológica, el Zapotal, como bien sabes, y están ambientados los dinosaurios en estas áreas donde parece como si fuera su ambiente natural. Estos tres ejemplares robotizados son parte de la exposición Dinosauria, que con sus movimientos y sonidos atraen la mirada de los visitantes. Estamos hablando de una afluencia de 27.765 visitantes, puede que hasta más los fines de semana es cuando más afluencia hay. De martes a viernes aproximadamente son de 6, 8 y hasta 10 grupos escolares de repente nos llegan a visitar por día. Esta exposición continuará en el Museo de Ciencia y Tecnología el 7 de abril. No se pierda la oportunidad de conocer y disfrutar de estos animales prehistóricos. Tener la oportunidad de convivir con este tipo de exposiciones, porque dan mucha apertura y dan a los niños la oportunidad de conocer más acerca de los ancestros. Dinosauria es la exhibición que no se puede perder. Visite el Munch y disfrute de su recorrido. Con imágenes de Virgilio Pineda para 10 Noticias, Amelia Gómez.